Y bueno, le hemos venido contando esta mañana que el fin de semana, por supuesto, se conmemoró el 4 de julio, el aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América, y hubo celebraciones en muchos estados, se hicieron celebraciones con fuegos artificiales, también hubo competencias de todo tipo. Ahora le vamos a presentar una que llamó la atención, que tiene que ver con los hot dogs. Este año Joey Chestnut batió su propio récord y se tragó en apenas 10 minutos, y digo tragó porque literalmente los deglutó, los deglutó, 76 perros calientes, señora, señor. Así el conocido como mandíbulas, y miren nomás la mandíbula para que le quepa por lo menos 3 en cada bocado, se llevó para su casa otro cinturón de la mostaza. Ese es el premio, esa es la distinción. Bueno, miren, ahí está, el cinturón de la mostaza, que se entrega desde hace 5 décadas al ganador de esta singular competencia. Imagínense lo que tuvo que haber entrenado porque batió su propio récord, 76. Aranza. Increíble, Nacho. De veras, en serio, yo no sé, ojalá y no le haya dado indigestión. Ojalá que no. Gracias. 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 Gracias.